hola gente de youtube si estamos con el boquita pack y hoy nos encontramos aquí en el servidor de besi ya sé que está muy feo el texture pack y todo el mapa está piola va a estar piola acá va a estar buscando ahora mismo staffs van a venir la modalidad de hcf recuerden que es un servidor que está en fase beta aún no está 100% configurado ni todo pero está en todo su progreso ya que hubo un tema de griffin y tal pero bueno voy a dejar toda la info del servidor voy a dejar todo lo que vendría a ser la tienda el ip el ts y el discord y un sorteo que voy a dejar en la descripción que al finalizar el show voy a dar los ganadores en el ts3 se necesita como requisito obligatorio el micrófono para poder realizar una buena apple y bueno el manager acá va a estar realizando un par de apple no se olviden de entrar al servidor que voy a estar acá jugando con el loaner media y bueno los espero todos ustedes gente país